Give it your all, drop your control Give it your all, drop your control Set up the spark, you've got to bow For what it's worth, no I'm screaming shout Give it your all Conecter con los demás, es hora de encender la máquina del poder Es hora de jugar, es hora de flipar Tú prende tu consola y deja de llevar El tiempo pasará, el tiempo pasará Y esa que es tu partida no hará más Este próximo jueves, aunque muchos estaréis de vacaciones por ahí Tendréis que estar muy pendientes del canal Porque Rockstar ha anunciado que este mismo jueves 2 de abril A las 4 de la tarde se mostrará el primer trailer de Grand Theft Auto V En su versión para PC Lo que hemos visto en imágenes congeladas Que la verdad es que eran espectaculares Lo vamos a poder ver por fin en movimiento Podremos comprobar por primera vez Cómo se luce este GTA V en PC A 60 frames por segundo Tiene que ser una auténtica delicia Por el momento la compañía no ha dicho nada más Sobre lo que vamos a ver en ese trailer En ese vídeo Así que puede que haya sorpresas Recomiendan tener instalada la versión más reciente Del navegador que utilicemos Para poder disfrutarlo En su máximo esplendor Porque os repito Que va a poder verse a 60 frames por segundo Para ver la auténtica calidad Que va a tener ese GTA V En su versión para PC Un trailer que se podrá ver Como no desde la página web oficial De la compañía GTA V Ya sabéis que está siendo muy esperado Se ha retrasado muchísimas veces En su versión para PC Pero yo creo que este jueves Va a aumentar más que nunca El hype de los usuarios de PC Que por fin este mes de abril Reciben GTA V Y el jueves vais a descubrir Lo bien que se ve en PC Y bien vamos con otra de las noticias Más importantes que nos deja el día Nintendo ha anunciado Que este próximo jueves 2 de abril A las 12 de la noche Es decir Miércoles 1 de abril por la noche Por así decirlo O sea en la noche de mañana mismo Tendréis una nueva edición De Nintendo Direct Presentada por Satoru Iwata El presidente de Nintendo Y Satoru Shibata El presidente de Nintendo of Europe Ya sabéis que al principio Pues será para todo el mundo lo mismo Con Iwata Y después cambiarán Supongo por regiones En esta ocasión A los europeos nos toca Shibata Bueno pues Esta vez la presentación Se va a centrar En las diferentes novedades Que la compañía tiene Preparadas para Wii U Como para Nintendo 3DS Nos las van a mostrar Por lo que bueno Estamos esperando A que se presente Algún que otro nuevo título Alguna que otra sorpresa Que nos desvelen Nueva información Sobre lo que ya se ha anunciado E incluso E incluso Perdón Que muestren Nuevas figuras Amiibo Nuevas colecciones Tampoco Tampoco Se descarta Por cierto La confirmación De fechas de lanzamiento De títulos tan esperados Como por ejemplo Dragon Quest 7 Para Nintendo 3DS O Project 05 Para Wii U Bueno La verdad es que hay Mucho Mucho Que ver En esa Nintendo Direct Puede que tengan Algunas bajo la manga No sé que es lo que tiene Nintendo para nosotros Puede haber gran sorpresa Puede que suene la campana Y por supuesto Supongo que darán más detalles Sobre el retraso De The Legend of Zelda Para Wii U Que es una noticia Que nos pilló por sorpresa El otro día Así que nada Estaremos pendientes Un horario bastante tardío La verdad A las 12 de la noche Pero estaremos Por supuesto Aquí a pie de cañón Para informar De todas y cada una De las novedades Que se presenten En esa Nintendo Direct De mañana A partir de las 12 de la noche De mañana miércoles La verdad es que Se recibe aquí Las vacaciones De Semana Santa Con mucho trabajo La verdad Con mucha Mucha ansia Con mucho Mucha ilusión Por conocer novedades En este caso Novedades Nintenderas Así que mañana Nintendo Direct Atentos fanáticos De Batman Y atentos A todos aquellos Que no tengáis Playstation 4 Y tengáis pensado Comprar la consola Y sobre todo Comprarla este próximo verano Porque Sony Ha anunciado Que el próximo 23 de junio Lanzará La nueva edición Limitada De Playstation 4 Inspirada en Batman Arkham Knight Ya sabéis que es Ese nuevo título Ese esperadísimo título Final de la saga Arkham de Batman Que va a dar mucho que hablar Batman Arkham Knight Con esta edición Especial de Playstation 4 Inspirada La verdad Impresionante Un nuevo modelo De la consola Plateado Como podéis ver En las imágenes Que incluye Obviamente El DualShock 4 Y que cuenta Con una silueta De Batman Junto al logo Del juego Y de Playstation Además De esta Playstation 4 Especial También Va a incluir El pack Una copia En formato físico De Batman Arkham Knight Como no Un nuevo Un nuevo pack De Playstation 4 La verdad Es que Que no sea por packs Porque Han aparecido Han salido Muchísimos packs Pero Con consolas especiales Tan tematizadas Como esta Pocos packs Os lo puedo asegurar El contenido Descargable De Batman Arkham Knight Va a estar también Disponible Gratuito Para todos aquellos Que compren Esta edición Especial De Playstation 4 Vale Ese contenido Especial De las misiones Del espantapájaros El título Ya sabéis Que se lanza El 23 de junio Para Playstation 4 Xbox One Y PC El juego Está siendo Desarrollado Por Rocksteady Como no Creadores De esta subsaga Y bueno La gran novedad De este juego Ya la hemos dicho Una y otra vez El Batmobile En esa ciudad Que además Se va a expandir Bastante a nivel Argumental Como ya he dicho Al principio Supone el final De la saga Arkham De Batman Y la verdad Es que bueno Yo creo que todos Estáis con ansia A que llegue ese próximo 23 de junio Para adquirir Bueno Ya no solamente Esa Playstation 4 Esa Playstation 4 Porque supongo Que muchos La tendréis Pero el juego Seguro Que prácticamente Todos Queréis haceros con él Mucha atención Para los amantes De una saga Como Metal Gear Solid Porque no todo Van a ser Malas noticias Ni terribles Culebrones Como el que nos viene Trayendo Kojima Con Konami Bueno Atención Porque además Tengo que agradecérselo A Nolgan De las palmas De Gran Canaria Nuestro gran seguidor Y gran amigo Que está ahí También al tanto De todas las noticias Bueno pues Nos ha alertado De esta última hora La publicación Deadline Afirma que Sony Pictures Ya ha cerrado El acuerdo Para llevar A la gran pantalla La adaptación De Metal Gear Solid Ya sabéis La saga de infiltración Más conocida De Konami Del cual estamos esperando Esa quinta Y esperadísima entrega El guión correrá A cargo de Jay Basu Con Jordan Buck Roberts Vinculado A la dirección Y Michael De Luca Como responsable De la producción Hasta el momento No hay más detalles Sobre esta película Aunque bueno Si tenemos en cuenta Que el guión Ni siquiera está escrito Pues vamos a tener Que esperar un poquito más Para saber más Sobre esta película Sobre este proyecto Lo cierto es que Es una de las sagas Más importantes hoy en día En el mundo de los videojuegos De eso no hay duda Así que estaremos pendientes A nuevas noticias De esa película Como lo veis Porque la verdad Es que os digo una cosa Kojima Si una cosa ha conseguido Con sus juegos Es una narración Totalmente cinematográfica Digna de cine O sea que la película Lo tiene muy difícil Para superar en ese aspecto A los juegos Una noticia Que como ya digo Pues la verdad Es que viene bien Viene como Endulzante A ese culebrón Que estamos viviendo De Hideo Kojima El padre de la saga Que rompe sus vínculos Con Konami Estaremos pendientes Por supuesto Al desarrollo De ese culebrón Entre Kojima y Konami Y también A nueva información De esta gran película Y una vez más Gracias Nolgan Por estar siempre ahí Un abrazo muy fuerte Hasta las palmas Mucha atención Porque esta noticia Es muy 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 importante Aunque no lo creáis Y es que Al parecer Europa quiere eliminar Las fronteras Para los servicios digitales Quiere conseguirse Un único mercado De precios Y servicios Esto podría afectar Mucho al mundo De los videojuegos La comisión europea Ha anunciado planes Que de aprobarse Darán mayor libertad A los usuarios Para acceder Al comercio digital Steam Playstation Store El bazar de Xbox Tienen diferentes portales Regionales Con diferentes precios Esto es algo Que tenemos muy presente La comisión europea Quiere que la gente Pueda moverse libremente Por las fronteras online Al igual que lo hacen De manera offline La idea es crear Un único mercado digital En lugar de una ley Un copyright Un servicio Y una protección de datos Para cada país Para que el negocio Crezca en Europa Y lo que no quieren Es que se queden cerrados En su mercado local El informe señala Que demasiados europeos No pueden acceder A servicios online En otros países De la Unión Europea A menudo Sin justificación O son redirigidos A una tienda local Con precios diferentes Tal discriminación No puede existir En un único mercado Todavía hay que esperar más Para que se apruebe Este plan Pero desde luego Esto sería un gran cambio Para nosotros Los consumidores Para los usuarios Y sobre todo Para todos aquellos En los que Por lo que sea En el lugar En el que se encuentren En el país En el que se encuentren Pues no tengan Esas ventajas Que necesitan Al igual que otros usuarios Así que estaremos pendientes Porque algo importante Va a cambiar En el mercado digital De los videojuegos También por supuesto Bueno Se ha anunciado La edición Para coleccionistas De Rainbow Six Saigi Y ya la podéis Reservar Ubisoft Lo anunciaba Nueva entrega De esta saga De acción táctica Que tiene edición Para coleccionistas Como no Esta edición Se titula Art of Saigi Edition E incluye El juego completo Caja de coleccionista El paquete de skins De armas doradas Con todas las armas Del juego La guía de estrategia De 120 páginas La verdad es que Es una edición Que no se pueden perder Los más coleccionistas Y sobre todo Amantes De este título Rainbow Six Saigi Es un título De acción táctica En primera persona Para PC Xbox One Y Playstation 4 En el que un equipo Antiterrorista Tiene que enfrentarse A otro equipo De terroristas Los escenarios Los podréis destruir Al completo Y además En el juego También habrá objetivos Como rescatar Rehenes Podéis reservar Esta edición En la tienda oficial De Ubisoft Por 78,95 euros En el caso De la versión De PC Y 88,95 euros En el caso De las versiones De Playstation 4 Y Xbox One La verdad es que Es impresionante Lo bien que pinta Esta edición especial De como ya digo Rainbow Six Saigi Un título Que seguro Queda mucho que hablar El lanzamiento De este título Está previsto Para este mismo año 2015 ¿Os habéis imaginado Alguna vez Como serían Los personajes De Star Wars En un universo Como el de Final Fantasy Bueno pues Atención Porque La desarrolladora Japonesa De videojuegos Square Enix Ha publicado Estas Bueno Estas figuras Iba a decir Fotografías Pero en realidad Son figuras Es la nueva colección De figuras Que han diseñado Desde Square Enix En colaboración Con Lucas Flynn Sobre el universo Star Wars Las figuras Incluyen personajes Como los soldados Imperiales Darth Vader Por supuesto Reinterpretados Con toques De Square Enix Que nos recuerdan La verdad Mucho a como Enfoca Square Enix Normalmente El diseño De sus héroes Y villanos En la saga Final Fantasy Así es como Podríamos verlos En el universo Final Fantasy Un diseño Que la verdad Yo no sé Si a los más Puristas De Star Wars Les puede gustar O no A mi la verdad No me disgusta Para nada Obviamente Siempre hay que Respetar Los originales Pero desde luego Es curioso ver esto Y esta iniciativa Esa unión Entre Square Enix Y Lucasfilm Para crear esta serie De figuras ¿Se podrían unir Para crear un videojuego Más adelante? Bueno Muchos de vosotros Estaréis pensando ¿Y cómo puedo tener Esa figura en mi casa? El precio De cada una De esas figuras Hay que decir Que ronda Aproximadamente Los 90 euros Unos 100 dólares Se pondrán a la venta En Japón Este próximo mes De julio En verano Y la verdad Es que No es la única saga Que digamos Que se reinterpreta Como licencia Por Square Enix Sino que Ha habido sagas Como Batman Que también lo han hecho Y también han vendido Muchísimas figuras Así que bueno Ahí las tenéis Así Con ese diseño Es como lucirían En el universo Final Fantasy Los personajes De Star Wars ¿Qué os parece esto? Y atención Porque volvemos A hablar de Mass Effect El futuro Mass Effect El de nueva generación Para muchos Bioware tiene la intención De sacar el máximo Del actual hardware Con su nuevo Mass Effect El hardware De Playstation 4 Y Xbox One Y los nuevos PC Va a ser más explotado Que nunca Con ese nuevo Mass Effect Que ya sabéis Que podremos ver Seguramente En este próximo E3 Bueno pues Hay apenas Información Sobre este nuevo Mass Effect Como ya digo Habrá que esperar Al E3 Pero Cualquier movimiento Que se produce A través de Twitter De sus creadores Pues ya sabéis Que lo comentamos aquí Y en esta ocasión Quien ha hablado Ha sido el director De desarrollo De Bioware El señor Chris Wayne Que ha dejado Muy claro Que el juego No aparecerá En consolas portátiles Puesto que En el estudio Están centrados En sacar el máximo Partido del hardware Actual ¿Y por qué ha hecho Este comentario? Bien Pues porque No sé si sabréis Bueno Si lo sabéis Si seguís el programa Lo sabéis Esta semana sale New Nintendo 3DS La revisión De ese Xenoblade Chronicles Un RPG impresionante Del cual Bueno pues Sus creadores Están diciendo Que en consolas portátiles Este título Va a ser El mayor RPG Del universo Entonces Hay gente Que ha dicho Oye ¿Y por qué no Mass Effect Podría salir ahí también Que tiene tintes De RPG Bueno pues Obviamente Ha tenido su contestación Están Han dejado muy clarito Que no Que ni soñemos Una versión portátil De Mass Effect Pero precisamente Porque va a ser Un juegazo En consolas De sobremesa Hace unos días Hay que decir Que el director creativo De este nuevo Mass Effect Aseguraba Que acababa de ver La versión de PC Del juego Y decía Que luce estupenda Dice que además Bueno Ha sido respaldado Por Jay Watamainuk Que dejó muy claro Que el primer vistazo Había sido completado Y que presentaba Un aspecto Extraordinario El título La verdad es que Hay muchísimas ganas De ver Cómo va a ser Este nuevo Mass Effect La saga continúa En la nueva generación Y como habéis visto Quieren sacar El máximo partido Al actual hardware De las consolas Next Gen Así que Ya veremos Qué es lo que nos encontramos Como ya he dicho Seguramente en el E3 Salgamos de duda Y bueno Aquí tenéis un pequeño truco Para duplicar Vuestros objetos En Bloodborne Así Porque lo digo yo Porque es un truco Que hay Es un bug Descubierto Bueno La verdad es que Quien quiera que lo use Quien no quiera que no lo use Yo personalmente No lo pienso utilizar Bastante me está costando Ya farmear en el juego Y dar vueltas Y más vueltas Para intentar Conseguir más Y más ecos Para ser más fuerte Por así decirlo Bueno Para mejorar mi personaje Pero bueno Ahí os dejo ese truco ¿Vale? En Bloodborne Tenéis dos opciones Ya sabéis O morís O Utilizáis los bugs Para completar el juego Bueno Una opción Que la verdad es que Yo no se la recomiendo A nadie Pero como es noticia Pues hay que darla Kotaku Kotaku Ha traído la solución A todos los problemas De los jugadores Que más sufren Un bug Que permite duplicar Objetos Por la cara Lo primero que tenéis Que hacer Es crear Un segundo personaje En vuestra consola Y jugar Hasta desbloquear El llamado Sueño del cazador Que ya sabéis Que es Ese lugar Donde podéis Canjear Vuestros ecos Donde podéis Comprar Diferentes objetos Etcétera Etcétera Después tendréis Que volver A vuestro personaje Principal Y vaciar Su almacén Por completo Ahora tendréis Que ir Al personaje secundario Y comprar Un guijarro Que ya sabéis Que son esas rocas Que se arrojan Contra los enemigos Para almacenar Dicho guijarro Después tendréis Que poneros Con el personaje Principal Para seguir Con este truco ¿Vale? Cojéis el objeto Que queráis duplicar Del personaje principal Y depositarlo En el almacén Solo una copia Del objeto A duplicar Ojo a esto Ir a la tienda Y comprar tantos Guijarros Como copias Queráis del objeto A clonar Tenéis que Superar la cifra De 20 De este modo Llegando al límite De guijarros Que se pueden llevar En el equipaje Del personaje Los restantes Volverán al almacén Pero no lo harán Como guijarros Sino como el objeto Que queréis clonar La verdad es que Es un poquito lioso Pero ahí tenéis Un vídeo Que lo explica todo De hecho os dejo También un enlace Con el vídeo original Lo que pasa es que Está en inglés En el que podéis ver Pues como funciona Este truco Este bug De Bloodborne Si lo queréis Por curiosidad Pero ya os digo Yo creo que Es un titulazo Y creo que hay que Disfrutarlo Como Dios manda Seguro que usuarios De la talla De zureras No utilizarían Jamás en la vida Un truco Como este Y bueno Una noticia Que estabais todos Esperando Es de momento Para Japón Pero ya se han anunciado Los juegos de abril De Playstation Plus En el país nipón Sony ha desvelado Dichos juegos Para este mes de abril Que empieza mañana No se ha dicho Nada sobre los títulos Que vamos a recibir En Europa Pero de momento Disconor Para Playstation 3 Y ese Bo Update Para Playstation 4 Ya están confirmados Ojo porque Encontraríamos De este modo En Playstation 4 En el caso de Japón Vale Oli Oli 2 Welcome to Hollywood Que por cierto Tiene Crossby Con Playstation Vita Never Alone Para Playstation 4 También Rock Legacy Crossby Con Playstation 3 Y Playstation Vita También Y Valiant Hearts De Great War Porque parece ser Que en Japón Todavía no Lo habrán recibido En Playstation Plus Me refiero En el caso de Playstation 3 Gatelyn Gears Es uno de los juegos Que se van a encontrar En ese Playstation Plus Y The Guide Fate Paradox Para Playstation Vita Tendréis Monster Bug Y esos son los títulos Que se van a recibir Vale Para Bueno Pues para los usuarios De Playstation Plus En el caso Del país nipón Espero que os haya sido De ayuda Y estaremos pendientes Por supuesto A que se confirmen Los títulos europeos Y bueno Ahora si Ya están confirmados También los juegos Que nos llegarán A Playstation Plus A los usuarios Que dispongamos De este servicio De Sony Durante este mes De abril En el que entramos Mañana Sony ha anunciado Por tanto Todos estos juegos Que vamos a poder Disfrutar Y atención Y ese Never Alone Esos títulos Que la verdad Es que Bueno Quien no los haya disfrutado Pues en esta ocasión Lo pueden hacer De manera gratuita Si tienen Playstation Plus En el caso De Playstation 3 Nos encontramos Con Dishonor La aclamada aventura De acción y sigilo De Bethesda Y con Atención Arus Awakening Un plataformas 2D En el que Encarnamos El campeón Del amanecer Mientras Nos adentramos En los dominios De la noche Para volver a recuperar El equilibrio En el mundo Es la descripción De este título En el caso De la portátil De Sony Atención Porque hay sorpresa Killzone Mercenary La entrega De Playstation Vita De la popular saga De títulos De acción En primera persona Y ojo Porque Monster Bug Que también Lo recibían los japoneses Un título De puzles Acción y plataformas En el que Tenemos que ayudar A que un monstruo Escape y regrese Con su amiga Nia Son Es otro de los títulos Que vamos a encontrarnos La verdad es que Ha habido Sorpresa Mucha sorpresa Sobre todo Con el caso De Playstation Vita Killzone Mercenary Creo que es un titulazo Que no se puede perder Nadie Que tenga la portátil De Sony O sea que Ya lo estáis descargando Ya se acabó La tensión Ya por fin sabemos Cuáles son esos títulos Así que Espero que os sea de ayuda Chicos y chicas Y bueno pues Ya tenéis juegos Para disfrutar Durante este mes de abril Infamous Una saga Más que conocida En las consolas Playstation Con una tercera entrega Espectacular Presente en Playstation 4 Ahora mismo Bueno pues Atentos Porque ya sabéis Que se ha estado hablando Durante estos últimos meses Sobre el nuevo proyecto En el que trabajan Los chicos de Sucker Punch Para Playstation 4 Los creadores de Infamous 3 Bien pues Han aparecido Nuevas pistas Acerca de En que pueden estar trabajando Ha habido una Filtración Bueno Filtración Una oferta de trabajo Publicada Para el puesto De Senior Charter Technical Artist Andan buscando A bueno Un diseñador De personajes De la técnica De personajes La verdad es que En este puesto Están buscando Experiencia Con el programa Maya Ya sabéis Un programa Para crear Elementos O personajes En tres dimensiones Y también piden Unos cuantos requisitos Más Pero vamos a quedarnos Con lo que más Pistas a prueba Atentos porque Hablan de Anatomía humana De entendimiento De biomecanics De uso de técnicas Para que los personajes Reaccionen al entorno Por ejemplo Situando las manos En un objeto Frente a él Para pasar a su lado En cuanto a elementos También se menciona La inclusión De criaturas Robots Y vehículos Entre otras entidades Así como un cierto grado De simulación De movimiento Para ropas Y peinados Y técnicas De captura De movimiento Es la oferta De trabajo Que publican Los chicos De Sucker Punch El creador Es como ya he dicho De por ejemplo La tercera entrega De Infamous De Playstation 4 Que es un juego De gran calidad Que se lo recomiendo 100% A todo el mundo Y ya publican Sus ofertas De trabajo Para ese nuevo proyecto En el que están trabajando Intentaremos descubrir más Por supuesto De que trata Ese nuevo proyecto Parece que Esa extensión De Dragon Age Inquisition Jaws of Hacon Llegará a Playstation 3 Playstation 4 Y Xbox 360 El próximo mes de mayo Una expansión Que ya está disponible En PC Y en Xbox One En esta ocasión Tendrán que esperar Más Estos usuarios BioWare Anunciaba Que ese Jaws of Hacon Ese nuevo capítulo Esa primera expansión Descargable De Dragon Age Inquisition Va a tener que esperar Un poquito más En el resto De plataformas Un retraso Respecto a PC Y a la Next Gen De Microsoft Que se debe A un acuerdo De exclusividad temporal Entre la compañía Microsoft Y Electronic Arts Eso sí Hasta el momento No se ha dicho La fecha exacta Del lanzamiento En Playstation 3 Playstation 4 Y Xbox 360 Solo se sabe Que llegará En mayo El nuevo capítulo Tiene un precio De 14,99 euros Y en el podremos Vivir una aventura Extra En la que podremos Descubrir El destino Del último inquisidor Y del poderoso Dragón Al que dio Caza Bueno En esta odisea Se nos hará Recorrer nuevas Y extensas Tierras salvajes Repletas de Avaristas Unos fieros Cazadores Asentados En las montañas Del sur De Tedas Usuarios De Playstation 4 Playstation 3 Xbox 360 Tendréis que esperar Todavía Un poquito más Mucho misterio Ha habido En torno A este Assassin's Creed Chronicles China Un título Que va a salir El próximo día 22 de abril Queda menos de un mes Un título Que llegará A Playstation 4 Xbox One Y PC Del que se sabe Muy poquito Y del que se ha mostrado Muy poco material Aquí tenemos Un nuevo gameplay De ese Assassin's Creed Chronicles China Un título de acción Aventura Sigilo La perspectiva Como podéis observar En las imágenes Es una perspectiva 2.5D Algo que no se suele utilizar Mucho del todo Pero sí que es cierto Que hay muchos títulos Que optan por ello Es como una especie De juego En 2D Pero con apariencia 3D Tendrá nuevas Ediciones Ambientadas en Rusia Y en la India Este mismo año 2015 Pero han decidido Comenzar por China En esta ocasión Vemos Como ya os digo Las primeras imágenes De un título Que combina acción Y exploración Con mucho sigilo Transcurre en China En 1526 Está protagonizado Por Xiao Zhan Un personaje Que los mayores Aficionados de la saga Van a recordar Ya que apareció En Assassin's Creed Embers Un cortometraje De animación Que narraba Los últimos años De Ezio Auditory Lo cierto es que Este juego No se sabe Si con intención De vender o no Pero desde luego Va a ser Una verdadera Delicia O al menos Curiosidad Para todos Los fanáticos De Assassin's Creed Fijaos bien En este nuevo gameplay De Assassin's Creed Chronicles China Un título Que llega El próximo día 22 de abril A Playstation 4 Xbox One Y PC Y vamos con uno De los lanzamientos Más importantes Que ha tenido Este año 2015 Por ahora Evolve Que por cierto Ya lo podéis encontrar Por tan solo 44,95 euros Ha bajado su precio En un 25% De rebaja Y esto es En prácticamente Todos los establecimientos Porque es algo oficial ¿Vale? 2K Ha distribuido En esta ocasión Nuevo trailer De Evolve Su título De acción Multijugador De nueva generación Que por cierto Desde ya mismo Se amplía Con el lanzamiento De un contenido Descargable Que incluye El cuarto monstruo Ese Véjimo Al que tanto Habrá que temer Y que también Podremos controlar 4 nuevos cazadores 2 nuevos mapas Y el modo observador Siendo Estos dos últimos elementos Totalmente gratuitos Para todo el mundo Aquellos que reservaron Evolve Bajo las condiciones Adecuadas También tendrán A Véjimo Sin tener que pagar Absolutamente nada En cuanto A los cuatro Nuevos cazadores De pago Nos encontramos Con Torval Un ciborg De la clase Asalto Con un cañón Mortal como brazo Crow Que es un trampero Y su mascota Una raya murciélago Domesticada Para rastrear Al monstruo Slim Un médico Genéticamente Modificado Y Sunny Personaje de apoyo Equipado Con un lanzagranadas Mini nuclear En cuanto a los mapas De la mina De Broken Hill Y la fundición De Broken Hill Llegarán Primero a Xbox One Desde ya mismo También 31 de marzo Pero los usuarios De Playstation 4 Y PC Tendrán que esperar Un mes Por esto De las exclusivas Temporales Con Xbox Bueno Por último Hablamos del modo observador Que ofrece El punto de vista Del espectador Donde un sexto usuario Que actuará Como espectador Podrá narrar En directo Una partida Cambiando Entre las diferentes Perspectivas De cazadores Y monstruo Con una interfaz Específicamente Diseñada para ello Supongo que esto es Para el tema De retransmisiones Y demás Así que bueno Esas son las novedades Que tiene Evolve Título que recuerdo Que ha bajado de precio De manera oficial 15 euritos menos Y ya se empieza A encontrar Más al alcance De todo el mundo Este por cierto Es el trailer Del lanzamiento De las novedades En cuanto a contenidos De este Evolve Y vamos ahora Con uno de los casos En los que La verdad es que Más se le ningunea A los usuarios De PC Y de verdad es que Es alucinante Porque con una potencia Con la que pueden tener Los PC de hoy en día Se podría haber hecho Algo mucho mejor En el caso de un título Como Dead or Alive 5 Last Round Bueno pues atención Porque parece ser Que bueno Ya está disponible A través de Steam De descarga digital Y ha tenido Varios retrasos En su versión Para PC Respecto a las versiones De consola Montones de usuarios Se están quejando De la mala conversión Que se ha realizado Con este Dead or Alive 5 Last Round Y ojo Porque parece ser Que le faltan Al título Características claves Por ejemplo La ausencia inicial Del modo online Algo que ya se anunció Hace unas semanas Y que se ha prometido Que se implementará Dentro de 3 meses Mediante una actualización Totalmente gratuita Bueno pues Esta versión cuenta Con una lista De efectos gráficos Equivalentes A la versión De Playstation 3 Es decir Ni siquiera han hecho Un port De la versión De Playstation 4 Estamos hablando De la versión De Playstation 3 De la generación pasada Que en esta ocasión La han adaptado a PC Las sombras Si que es cierto Que mantienen Una calidad comparable A la versión De Playstation 4 Pero Por algún motivo Que la compañía No ha explicado Las zonas de combate Con Danger Zone Al estilo Del primer Death or Alive O Crimson De Death or Alive 2 No están presentes Tampoco tiene logros De Steam No es compatible Con Steam Cloud No permite configurar Los controles Del teclado Y no hace uso Del Soft Engine El nuevo motor gráfico Que la compañía Ha desarrollado Para las consolas Next Gen Playstation 4 Y Xbox One Que permite hacer Bueno pues Fieles más suaves En los personajes De hecho Estamos viendo Imágenes de la comparativa No es que esté poniendo Imágenes de pechos Por ponerlas Son imágenes De la comparativa De la física De pechos En la versión De Playstation 3 Frente a la versión De Playstation 4 Donde claramente Se ve que En la versión De Playstation 4 Esto se mejoró Bueno pues Parece ser Que en este Death or Alive 5 Last round De PC Esto no es así Es decir Se ha recibido Una versión Equivalente Y equiparable A la de Playstation 3 A la pasada generación Desde luego Esto es alucinante Y simplemente Pues que Es para avisarlo Porque seguro Que muchos usuarios Intentan hacerse Con este juego Al ver que es para PC Piensan que va a ser Pues obviamente Mejorado Respecto a las versiones De Playstation 4 Y Xbox One Y no es así Así que Para que todos Se den por enterados Aquí tenéis Esta información Y seguimos Navegando por el mundo De los artistas Los artistas Que hacen cosas Como esta Que estamos viendo Ahora mismo Es una customización De la consola portátil Game Boy Con esos adornos De Majora's Mask El título De la saga The Legend of Zelda Un artista amateur Ha creado su propia Game Boy edición especial De Zelda Majora's Mask Quizás lo ha hecho Por quitarse la espinita De no haber conseguido La tan agotada Edición Majora's Mask De New Nintendo 3DS XL Bueno pues Atentos Porque esta Game Boy Como ya digo No está a la venta Obviamente Es una creación De un artista francés O Skunk Se llama Y ha diseñado Esta versión propia De su consola De 8 bits portátil De Nintendo Está decorada Con la máscara de Majora Como podéis observar Y la terrible luna En la parte trasera De la consola No es la primera creación De Skunk También Ha tenido Otra serie de creaciones Este Este usuario Este artista Vamos a llamarle Artista Porque Hace algunas semanas Trajo también Una Playstation De Speed of the Dragon Y una Dreamcast De Jet Set Radio La verdad es que Es impresionante Bueno pues Como se le ocurra Este pedazo de artista Edición especial ¿Cuánto costaría Esta edición especial De Game Boy Si saliese a la venta? Mortal Kombat 10 Si es que No dejamos de hablar De este título Del género de la lucha Que desde luego Va a marcar Un antes y un después Estoy seguro de ello Warner Bros Ha confirmado Que Mortal Kombat 10 Va a tener Una serie de Fatalities fáciles Para todas aquellas Personas y jugadores Que tengan dificultades A la hora de introducir Los diferentes comandos Necesarios Para realizarlos Ya sabéis Que los Los llamados Bueno Antiguamente llamados Combos Para realizar Diferentes ataques Pues se hacían Con una combinación De cruceta Botones Etcétera Etcétera Bastante complicada En algunos casos Bueno pues Según ha comentado La compañía En esta ocasión En Mortal Kombat 10 Tendremos acceso A puede que Tres de ellos De esos combos Desde el primer día Aunque podremos Desbloquear Algunos más Cumpliendo una serie De requisitos Una serie de Fatalities fáciles Accesibles a todo el mundo Mortal Kombat 10 La verdad es que Ofrece esta posibilidad Pues como ya digo Para llamar la atención De aquellos jugadores Que igual no estén Tan familiarizados Con el control De un Mortal Kombat ¿No? Quizás esto Cabree a muchos usuarios Sobre todo A puristas De la saga Porque es cierto Que es injusto Que una persona Que se curre El hecho De practicar Para que le salgan Bien los combos Los consiga hacer Pero otro usuario Que con darle Tan solo a un botón Con esos Fatalities fáciles Lo consiga ¿Cómo veis vosotros El tema De los fatalities fáciles? ¿Creéis que esto Se tendría que haber Introducido O se tendría que haber Obviado? Hay que aclarar Por supuesto Que se trata De una serie De fatalities fáciles Que no tienen por qué Ser los complicados Es decir Lógicamente Un usuario Que consiga Una gran combinación Va a ser el único Que puede hacer Determinados ataques Pero bueno Lo cierto es que Mortal Kombat 10 Está dando muchísimo Que hablar Ya sabéis El próximo 14 Del próximo mes De abril En el que entramos Mañana mismo Llega a Xbox One PC y Playstation 4 Las versiones De la pasada generación Tanto en Playstation 3 Como en Xbox 360 Ya sabéis Que tendrán que esperar Hasta el próximo verano Por cierto Entre las grandes novedades De este nuevo Mortal Kombat Se encuentra Que cada personaje Va a tener Tres estilos De combate Diferentes Y va a ofrecer Una competición Persistente online En la que Como ya sabéis Cada batalla Cuenta Así que Atentos A no dormirse Con este Mortal Kombat 10 Y bueno Noticia malrollista Como yo digo De malrollo Porque Nintendo Pide la retirada De Super Mario 64 HD Ese título Que enseñábamos Aquí además En Splash TV Games Creado por un usuario Que la verdad Es que estaba Bastante bien Además se podía Utilizar con Unity Y por tanto Lo podíais Correr en vuestro Propio explorador Yo me lo descargué De hecho Y la verdad Es que estaba Bastante curioso Bueno pues Lamentablemente Los seguidores De Mario Es cierto Que se sorprendían Veían esta revisión Amateur Como algo curioso Pero los abogados De Nintendo No lo veían así Se preparaban Para arremeter Contra su creador Y bueno Así ha sido Ya han recibido El aviso pertinente Los creadores Nintendo No cree oportuno Que se utilice Su propiedad intelectual Y sus personajes De esta forma Pese a que El proyecto Se descarga De manera Totalmente Gratuita Y no tiene Absolutamente Ningún ánimo De lucro Por lo que Bueno A pesar de esto Nintendo ha pedido La retirada Inmediata De la red De ese producto De ese Super Mario 64 HD Una auténtica pena Y todo parece Indicar que el problema Viene por la utilización De recursos propios Del juego En esta versión Con Unity Y es verdad Que músicas Y demás Eran del Super Mario 64 Original Y por eso Nintendo Lo ha retirado Porque dicen Que obviamente Infringe Los derechos De copyright De Nintendo En Norteamérica Así que bueno Ha sido un hecho Además admitido Por el propio creador Por tanto La retirada De este título Super Mario 64 HD Es inminente Una auténtica pena Porque la verdad Es que Estaba bastante chulo Jugar al título Pero bueno De todos modos Tan solo era un nivel Así que tampoco Yo creo que lo que le ha dado A Nintendo miedo Precisamente Es pues que otros Desarrolladores Amateurs Empiecen a hacer Este tipo de cosas Porque la verdad Es que ese nivel Le quedó bastante bien Y bueno Una de las grandes esperanzas Que tienen los usuarios De Xbox One Con DirectX 12 Precisamente Es que se mejoren El rendimiento De los títulos Que se corran Bajo DirectX 12 En Xbox One Bueno pues Atención Porque Hay unas declaraciones Por parte de los creadores Del nuevo The Witcher 3 Wild Hunt Los chicos de CD Projekt Que la verdad Es que Pues dejan un poquito Cabizbajos A los fanáticos De Xbox One Y es que Bueno Microsoft tiene puestas Grandes expectativas En la llegada De ese DirectX 12 A Xbox One Que ya sabéis Que es la nueva Ápica gráfica De la compañía Que promete Mejoras gráficas En los juegos Y una mayor Solvencia A la hora De producir Títulos En los estudios Bueno Hasta el momento Las reacciones De los desarrolladores No son muy numerosas Pero la última Ha sido la de CD Projekt Como ya digo Los creadores De The Witcher 3 Y ojo Porque no creen Que DirectX 12 Consiga acabar Con el debate Sobre las resoluciones Ya sabéis Que siempre Se está comparando A Playstation 4 Con Xbox One Pues atención Porque para Para este señor Damian Montmier De CD Projekt DirectX 12 No conseguirá acabar Con las diferencias Entre resoluciones De las consolas Next Gen Xbox One Y Playstation 4 A la pregunta De si The Witcher 3 Wild Hunt Podría cambiar La resolución Tras el lanzamiento De DirectX 12 Con un parche El diseñador Advirtió Que conseguir esto No es solo Instalar la nueva versión De las herramientas Tráficas En su opinión Alcanzar una resolución Equivalente A la conseguida En Playstation 4 Donde The Witcher 3 Va a correr a 1080p Requeriría trabajo Más allá De explorar DirectX 12 En cualquier caso Montmier Asegura Que no se dan Por vencidos El título Llega el próximo Mes de mayo Así que yo creo Que tampoco Van a hacerle Muchos más cambios Sinceramente Pero tampoco Creo que se vaya A lucir mal En Xbox One De hecho Dijeron que En cuanto a No a resolución Pero sí que es cierto Que en cuanto al movimiento De los entornos Y demás La versión de Xbox One De momento Estaba luciendo mejor Que la de Playstation 4 Y esto son Declaraciones De personas internas Que están trabajando En el título Ya veremos Que es lo que pasa Cuando el título Aterrice Ahí ya Será la comparativa Final Little Big Planet 3 Más que un juego Incluso se puede considerar Toda una herramienta De creación La serie De Walking Dead Ha sido uno De los fenómenos Televisivos En los últimos años Pues atentos Porque un aficionado Digamos que le ha hecho Un pequeño Bueno Más que pequeño Un gran homenaje A esa serie de televisión Con un vídeo Llevado a cabo Con Little Big Planet 3 Con la tercera entrega De Little Big Planet Que la verdad Se pueden crear cosas Como esta Que estamos viendo Ha recreado El vídeo de apertura De la serie Y también Ha presentado Algunos capítulos Con momentos Muy significativos En forma de niveles La verdad Es que es espectacular Hasta donde puede llegar La imaginación De la gente A la hora De adaptar cosas Es decir A ti te dan un juego Como Little Big Planet 3 Y con esas herramientas Te tienes que currar Lo que se ha currado La verdad Este usuario Fanático De The Walking Dead Y bueno Ha demostrado Que tiene Un gran talento Sobre todo Un aplauso Ya sabéis Que todas estas cosas Nos encanta Traerlas aquí A Splash TV Games O sea que Un aplauso Para este gran usuario Y que siga creando cosas Porque la verdad Es que es impresionante Y vamos a hablar Un poquito De Bloodborne Porque seguro Que todos los Que lo estáis disfrutando Estáis desesperados Cuantas vueltas Habremos dado Todos ya Por ese mapeado Para farmear un poco Para ir subiendo El nivel Porque la verdad Es que los enemigos Que nos encontramos En el juego Son invencibles Son impresionantes Bueno Lo cierto es que Bloodborne De Playstation 4 Está dando mucho que hablar Atentos Porque en esta ocasión Un jugador Lo ha completado En tan solo 40 minutos Como lo estáis Escuchando Este es el jugador Llamado Ojinam Un jugador Que bueno Ha conseguido Completar Este nuevo título De From Software En poco más De 40 minutos Y no es que sea Digamos por así decirlo Un superhéroe Ni un superhombre Sino que Sabe muy bien Cuando usar Las diferentes tácticas Sabe que es lo que Hay que hacer En cada momento Para ir aprovechándose De ciertos errores De código Del juego Porque si Señoras y señores Bloodborne Tiene sus propios Errores de código Y conceden Ventajas al jugador En diferentes Digamos Ocasiones En diferentes momentos De este modo Bueno pues Este jugador Evade enemigos Que en condiciones Normales La verdad es que Acabarían con él En tan solo Un par de golpes Pero en esta ocasión Gracias a su estrategia A su mente A como organiza Los combates Supera el título Sin ninguna dificultad Lógicamente Esto es el fruto De muchas Muchísimas horas De entrenamiento Y de juego Porque repito Que Bloodborne Es un título Que da para muchas Horas de juego No es absolutamente Nada fácil Ir Progresando En este juego Ya que Repito Que hay que ir Con muchísimo cuidado Estudiando bien El movimiento De cada enemigo Pero para que veáis Que no es imposible Del todo Hay jugadores Como este Ojinam Que han superado El título En tan solo Esa duración 40 minutos Poco más de eso Para acabar Con todos los enemigos Que propone Este Bloodborne Es una salida alternativa Lo que buscas es Desconectar Poder viajar Y conectar Con los demás Es hora De encender La máquina Del poder Es hora De jugar Es hora De flipar Tu prende Tu consola Y deja De llevar El tiempo Pasará El tiempo Pasará Y esa Que es tu